Así es, nos encontramos viviendo un poco de lo que se vive aquí en las fiestas patronales, le invitamos a que nos acompañe aquí en el reportaje de Jóvenes Segundas, que le vamos a llevar lo mejor que se está viviendo aquí, ¿verdad? Claro que sí, el ambiente está de lo mejor, huele a carne por todos lados, tienen frijolitos y vamos a ir a comer un poquito, Pati. Sí, vamos a ir a comer, tenemos hambre y le invitamos también, fíjate que aquí en Huayúa hay bastantes personas que vienen tanto del país como fuera del país, así que vamos a ir a ver ahí qué hay. Vamos a probar las mejores naranjas que encontramos, así que acompáñennos. Bueno, pues aquí nos encontramos siempre en Huayúa, pero miren, pueden ver la decoración que está, súper bonita, súper diferente, así que pueden venirse aquí durante las fiestas patronales para que puedan conocer un poco más. Ya muchos años que venimos y la gente siempre nos recibe así bien, con este frío tan rico, ¿verdad? Pero nos dan calorcito para que nos quite así rapidito. Súper lindo, a nosotros nos encanta estar aquí siempre que nos dicen, hey, vamos para Huayúa. Ay, qué chivo, ¿cómo dice? Ay, qué chivo, o sea, porque la gente nos recibe bien bonito, bailan, gritan, gozan, y eso es lo que a nosotros nos llena, ¿verdad? De satisfacción, que la gente siempre nos recibe así con todo el corazón. Bueno, para mí, Huayúa es de las ciudades más hermosas que tiene El Salvador y su gente más que todo, ¿verdad? Siempre nos reciben bien, ya son tres años y siempre ha sido con mucho amor, con mucho cariño. La gente es lo más especial, el clima y, sin embargo, es una de las ciudades más bellas. Estar en El Salvador y estar en Huayúa, se siente el calor, a pesar que hace mucho frío, pero la gente es muy linda con nosotros, nos trata súper bien y, de verdad, de todo corazón, yo les deseo una bendición, ahorita que ya entramos a un nuevo año, que todo para las ciudades Huayúa sean bendiciones y que sigan disfrutando y bailando con Sonora y Namitas. Ah, excelente, estamos aquí porque somos huayueses y tenemos que estar en esta fiesta, muy linda. Rico el ambiente, ¿verdad? Claro que sí, un ponche delicioso, cervecita, carnita y todo lo demás. Y hágale una atenta invitación a todo el pueblo santaneco. Ah, como no santaneco, puede venirse aquí, que le va a recibir con hombros de los cabiertos. Bueno, ahí estábamos viendo y díganos usted cómo está aquí el ambiente. Ah, súper cálido. Súper cálido, aquí veo que tiene a su bebé ahí en brazos. Sí, ahí está muriéndose de frío ahorita. Danos un saludo aquí para las cámaras de ATV. Hola. Un saludo. Un saludo. Bien, bien. ¡Ay, la famé, la famé, la famé! Uh, continuando aquí el recorrido, aquí vemos una hermosa pareja aquí en Huayú, disfrutando el frío. Así es. ¿Cómo han sentido el ambiente con estas personas, Huayú? ¿Cómo se dice, Huayú? ¿Yuyenses? No sé. Agradable. Agradable. Bien acompañado. Sí, de nuevo. Un saludo a todo el pueblo santaneco. Muchos saludos y esperando que vayan a visitar Huayú aquí en este periodo de sus fiestas patronales. Claro que sí, usted es la dama, ¿verdad? Así es. No hay otra. Muy feliz aquí. Sí. Muy feliz aquí un saludo. Muy feliz aquí el recorrido de su hijo. Muy feliz aquí el recorrido de su hijo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también estamos muy alegres y agradeciéndole a toda la ciudadanía entre hermanos y hermanas por ese apoyo incondicional como ustedes ya lo pueden ver y nos vestimos de gala de alegría ya que este día se está eligiendo la reina de reinas que va a ser la reina de nuestras fiestas patronales 2014-2015. En todo momento, de igual manera, le doy las gracias a todas esas personas que me ayudaron a ejercer mi reinado. Le doy las gracias de manera muy especial a la señora alcaldesa, a su consejo municipal y al comité de precepto por haberme hecho partícipe de las lindas fiestas patronales de nuestra querida ciudad de Campanella de la Frontera. En estas nuevas fiestas podré dejar mi corona, que la llevé con mucho orgullo por todo un año, pero me llevo lo esencial, las experiencias vividas, todos estos recuerdos que jamás olvidaré. Me despido no sin antes dejarme en esta juventud. Recuerden que los niños son el futuro en nuestro país, pero nosotros los jóvenes somos el presente y por ello debemos luchar por nuestros ideales y nunca darnos por vencer. ¡Que Dios y la Virgen de Candelaria derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes! ¡Hace una feliz fiesta! 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 ¡Hace una feliz Nos encontramos en Candelaria de la Frontera con la actual reina de las fiestas. Melisa, dinos cómo te sientes. Pues muy feliz, orgullosa de haber ganado la corona de Candelaria de la Frontera. Ay, no se notan los nervios que tenés ahorita. Decime a quién le dedicas esta corona. Pues primeramente se la dedico a Dios y luego a todo el pueblo candelareño. Ellos son tu barra. Ellos son mi barra. Dime, todos son tus amigos de la escuela. Son del grupo coreográfico donde yo bailaba anteriormente. Ay, o sea que además de ser una joven talento y reina, también bailarina. ¿Qué te parece si nos acercamos donde están ellos y les preguntamos cómo se sienten de que tú hayas ganado? Parece bien. Bueno. ¿Cómo te sientes de que Melisa haya ganado? No, pues la verdad feliz porque es una amiga de nosotros. La verdad, todos estamos contentos aquí. Felicidades a Meli. Ya los escuchaste, están muy felices por ti. Entonces, ¿la corona también va para ellos? Sí, te la dedico. Muchas gracias. Muchas gracias, Melisa y felicidades. Muchas gracias. Ya sabes. Gracias. Gracias. Gracias.